En uno de los artículos de la revista, del número 66 de esta revista que os estoy presentando, se recuerda un mito griego que nos dice que Asclepios, parece que es Asclepios en griego, que es el dios Esculapio, lo conocemos más por el nombre romano, que era el dios de la salud, o de la promoción de la salud en general. Tenía dos hijas, Higieia, que era la diosa del cuidado, de la prevención, de la promoción, de tener una vida lo mejor posible, y Panaqueia, de la primera, Panaqueia era la diosa del uso de sustancias para tener una vida mejor o para curar enfermedades. De la primera nos queda la palabra higiene, de la segunda nos queda la palabra panacea, pero sobre todo nos queda la sensación de que la historia de la humanidad continúa triunfando más Panaqueia, que Higieia, y este número de la revista que os presento, precisamente nos intenta recordar que hablar de educación y hablar de la inversión social de la salud sigue siendo una necesidad, porque tener vidas sanas y felices pasa por muchas cosas que tienen que ver con promocionar relaciones más saludables, la dimensión psicosocial, atender los aspectos sociales, políticos, económicos de la salud, etcétera, etcétera. Es de esto de lo que va la revista y creo que puede ser de una lectura sumamente, no solo interesante, sino útil para limpiar un poco la mirada cuando hablamos de salud en educación y en educación social en particular. Gracias por ver el video.